En Reynosa había una vega inmensa. El río Íjar en su desembocadura con el Ebro, donde todo lo que es el polígono industrial de Reynosa no había polígono. Entonces la factoría durante muchos años iba depositando los restos que tenía de fabricación de acero, de tal manera que una zona amplia que había en la desembocadura de los dos ríos se redujo. Por lo tanto ahí se ha perdido un pulmón donde respiraba el río. Con esta actuación se trata de recuperar ese pulmón, esa expansión que ha perdido el río Íjar en su desembocadura con el Ebro, pero tramo arriba. Y el efecto es más beneficioso arriba. Estamos en un tramo del río Íjar de aproximadamente dos kilómetros de longitud, en lo que es el término municipal de Campo de Suso, en las inmediaciones de Villacantez. También es un roberto de obras. En este tramo se han llevado a cabo retranqueos del orden de 700 metros en la margen izquierda y unos mil metros en la margen derecha. Es decir, 1700 metros de mota retranqueada y con esto lo que se consigue es dotarle de una mayor anchura y esto tiene un efecto muy positivo, muy beneficioso en las poblaciones aguas abajo inmediatamente, como son mata morosa y rinosa. Es un río que habitualmente apenas lleva agua. Hay un agua que drena por capa freática, por debajo, que según esté el acuífero más o menos cargado, se podrá asomar en superficie o no se verá. Pero cuando se produce la fusión de las nieves del circo glacial de Braña Vieja, se producen aportaciones de caudales importantes y aquí, al encontrar un mayor espacio, se puede expandir y se tranquiliza y se sedimenta. Las montañas con el hielo se cuartean y luego van cayendo río abajo y como es un tramo de fuerte pendiente, todo va viniendo. Entonces, esa mayor sección va a favorecer de forma muy importante no solamente la laminación de caudal líquido, sino la sedimentación de caudal sólido, de tal manera que el aporte de sedimentos al tramo urbano de aguas abajo, de mata morosa y rinosa, va a ser muy inferior a lo que hasta la fecha estaba produciendo. Eso radica en una mejora muy importante de lo que es la seguridad y la disminución de afecciones y una garantía de influencia de caudales por el tramo urbano muy superior a la que teníamos antes de esta actuación. Ahora no existe esa focalización de sedimentos entre los puentes de ferrocarril y carretera de mata morosa. Por lo tanto, es lógico y deducible pensar que la actuación cumple con uno de sus objetivos, entre otros. Esas labores de mantenimiento periódico que había que llevar a cabo en mata morosa, esperamos que se distancien notablemente en el tiempo. No me atrevo a decir que ya no van a llegar los sedimentos, pero sí que digo que la frecuencia de obstrucción y de retirada en mata morosa se va a reducir notablemente. Antes pasaba todo el cañón de agua por Reynosa y al llegar a la desembocadura se hacía un balsón. Ahora ya no. Yo ese balsón lo formo arriba. Es mejor arriba, porque esto nos va a hacer de tragadero de mucho canto rodado. Así no le someto al tramo urbano a todo el estrés del paso de caudales importantes. Entre esta fase, que se llama recuperación del espacio de movilidad del río Ijar, más el parque fluvial del río Ijar, ahí tenemos un acumulado que supera las 40 hectáreas de terreno recuperado, incorporado al dominio público hidráulico. Y además hay ampliación, recuperación y ampliación, porque hay una parte también, una cesión generosa, que son las hectáreas cedidas por la hermandad de Campo de Suso. Dada la casuística de este cauce, que no todo el año tiene agua, pues no hay tampoco mayor problema que haya un cierto aprovechamiento de pastos de ganado. Todo esto está hecho con el acuerdo de la Junta Vecinal del Ayuntamiento de la hermandad de Campo de Suso. Los paisanos, los ganaderos, la Junta Vecinal, no ha tenido ninguna reticencia en añadir parte de sus terrenos, porque veían que con eso se mejoraba su situación.